Y vuelven los conquistadores internacionales desde Guzmán Récord para Rojas Producciones Internacionales hacia Nueva York ¡Eso es! Un corazón adolorito de ir de la noche a la mañana lleno de arte de... Un corazón adolorito de ir de la noche a la mañana lleno de arte de... Dele, ya no hay de volver en la puerta de tu casa lleno de arte de... Dele, ya no hay de volver en la puerta de tu casa lleno de arte de... Bailará, bailará, con Manolo Rojas, con toda su gente fina... ¡Florita te lo sufrico! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay dolorido, me caí, de la noche a la mañana, ya no me has de ver, ya no hay más por ver, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver, ya no hay más por ver, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver. Un saludito muy especial, allá en Atacunga, Rochito Calaparte, Miguelito Patacusa, Taxis en Amado, Tuño, Luis y Luisa, Gosa, Gosa. No hay dolorido, me caí, de la noche a la mañana, ya no me has de ver, ya no hay más por ver, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver. Adiós, bolita, nene, ya no hay más por ver, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver, ya no me has de ver, ya no me has de ver, nene, ya no hay más por ver, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver.